buenos días mi nombre es george de león aquí en landmark ford les presentamos que tenemos ayuda en español yo soy la ayuda primaria en español si usted necesita aquí en nuestro website aquí yo le ayudaría si necesita alguna ayuda en español mi número es 217 862 53 34 a cualquier solicitación de aplicación de crédito para vehículo o para lo que necesite me puede contactar cualquier pregunta aquí en landmark ford yo le ayudaría con mucho gusto